Llegan los menores del barrio, Jesús María, The Boss King, Nelfi, Nelly Estudio, tú sabes, matando la liga, pum 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 pum. Llegamos los chamaquitos bloques, date mazo si no quieres que te explote, con nosotros no te equivoques, deja tu tema pa' que no te aloques. Llegamos los chamaquitos bloques, date mazo si no quieres que te explote, con nosotros no te equivoques, deja tu tema pa' que no te aloques. Pa' nadie me a ver, tú no estás de na', pa' frontear conmigo, te quedas de atrás. Pa' nadie me a ver, tú no estás de na', pa' frontear conmigo, te quedas de atrás. Oye que lo que, yo vine a beber, si te pasas con mi corron y que yo te voy a romper, y después tú tienes que correr, te voy a mandar los tigueres para que te afecosé. Llegamos los chamaquitos bloques, date mazo si no quieres que te explote, con nosotros no te equivoques, deja tu tema pa' que no te aloques. Llegamos los chamaquitos bloques, date mazo si no quieres que te explote, con nosotros no te equivoques, deja tu tema pa' que no te aloques. Pa' nadie me a ver, tú no estás de na', pa' frontear conmigo, te quedas de atrás. Pa' nadie me a ver, tú no estás de na', pa' frontear conmigo, te quedas de atrás. Llegue yo, el que da la nota, tú te asustas cuando agarro en la pila mascota. Cuidado si te cortas, con el chamaquitos de la nota, porque si te agarras, a ti te explota. Nelfi, con el basquín, Jesús María.